Es la célebre canción del Rotón Vaquero, ese personaje que sacará sus pistolas y disparará entretenimiento a niños y adultos. La Compañía Nacional de Danza de México presentará en el Auditorio Nacional el espectáculo coreográfico con temas infantiles de Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Esta puesta en escena que es creación original de la compañía se presentó por primera vez en 2007, en el marco de las celebraciones por el centenario del nacimiento de Francisco Gabilondo Soler, Cricri, prolífico compositor mexicano que realizó innumerables temas musicales para niños. Se hizo por el aniversario su natalicio, si no estoy mal el 100. Es una obra que lleva veintitantas canciones de Gabilondo Soler, de las muchas que tiene se escogieron estas, José Luis que es el Unidad de conocer más profundamente a Gabilondo Soler, a Cricri, aprender de sus canciones, disfrutar con ellas y hacer que ver como la gente, mejor dicho, las disfruta junto con nosotros. Ha sido una muy buena experiencia, a principio las primeras presentaciones que se hicieron teníamos el coro de marialistas en vivo y una pequeña orquesta, entonces fue muy buena, fue muy buena la experiencia y bueno, gustó tanto que ha quedado en el repertorio de la compañía y se sigue haciendo. Debido al éxito que ha tenido este espectáculo, se presenta de nuevo esta puesta en escena con la participación de 70 bailarines, que interpretan 25 temas emblemáticos de este compositor, que lleva a los adultos a recordar su infancia y a los niños a conocer estos temas con los que crecieron varias generaciones de mexicanos. La producción es realizada por la Compañía Nacional de Danza, con una coreografía de José Luis González. Algunos de los temas que se presentan son la muñeca fea, el ratón vaquero y el negrito bailarín.